Buenos días. No se me ve. Ahí sí. Este vlog es para demostrar el tiempo que se tarda para arrancar el día con niños. ¿Qué era eso entonces? Son las 7 y 35. ¿7 y 35 son? 6 y 35. No, no, no. Son las 6 y 35 de la mañana. Arrancó Ramón muy tempranito y Tita también, los dos muy tempranitos. Estás contenta. Vamos a mostrar cómo está el día aquí en Club Med Río da Pedras. Hay algo de sol. Vamos a ver cuánto nos demoramos en primero llegar a la mesa del desayuno. ¡Ay, vomitó Ramón! Bueno, esas son las cosas que pueden ir pasando. Entonces no es que todo lo calculado se va a cumplir. De repente en el medio pasan cosas, ¿entiendes? Uno vomita, uno se caga. Dale, dale, que está tocando. En este momento Rita se va a cambiar. ¿A todo esto qué hora es? 7. Ya pasaron 30 minutos desde que se despertaron los chicos. Recién arranca. Los niños ya tienen... Casi sale pelota, José. Igual se editaba. Los niños ya tienen crema. José se está poniendo crema. Yo me tengo que bañar. Yo me voy a bañar a la mañana. Nora, no llame el bolso a hacer, hijo. Vamos a hacer quilombo. ¿Qué tengo que hacer? Y pasarme esto por acá para que yo me lo ate. Mientras tanto ya pasó una hora. Ya pasó una hora desde que nos despertamos. Momento de lavado de dientes ahora. ¿Tienes un cohete? Ramón. Ramón. ¿Dos minutos? ¿Me baño? ¿Esta mañana sigue? Y qué linda trenza te hizo, mamá. ¿Cuánto tiempo va? 1 hora y 10. ¿Hora 10 minutos? Yo ya me bañé. José me pone crema. Me pone crema en la espalda. Me sale un grano ahí. Oh, ese grano es fresivo. Siempre sale ese grano. Vamos una hora y media ya, eh. 1 hora 15. ¿Cuántas horas 15? Dejá de ponerle picante. Igual es un montón de tiempo para 15. Todavía falta lavada de dientes, preparar el bolso para la playa. Bueno, cambiarse. Yo todavía me tengo que cambiar. Vos te tenés que cambiar, mi amor. Bueno, faltan varias cosas todavía, eh. Importante, la crema arrita en estos sectores. Acá, en lo que es donde no hay tanto pelo, digamos. Listo. Ya está. Ponete vos en la pelada ahora. Claro. Importante. Bien. Ya estamos listos. Estoy peinadito con crema. Los chicos con crema. Se llama peinadito. A las 8, ahí se ve. Una hora y media para salir de la habitación. Igual, bastante bien comparado con siempre. Vamos. Buen día. Feliz. Está nublado. Bueno, ahora es el momento del desayuno. Lleva su tiempo el desayuno también, obviamente. Primero nos encargamos de los chicos, obvio. Mira qué rico. Con chile. La cantidad de fruta que hay en este lugar. ¿Cuál querés? En la frutilla. En la frutilla. Tomá. Llévatelo. ¿Quién te enseñó a hacer eso? Mamá. ¿Cómo? Disculpame que te diga. No, no, no. Yo te enseñé a hacer eso. Mamá. La fruta. Vamos a hacer piso. Dale. Arrancando el desayuno, a Rita le dieron ganas de hacer piso. Se ve a Rita al baño, quería hacer pipí y también popó. Vamos a ver si Ramón se duerme. Está muy cansado Ramón. El cochecito que lo habíamos dejado abajo. El desayuno se hace eterno. Esto sigue. José se tuvo que ir a la habitación a buscar la mamadera de Ramón. En el medio del desayuno hay un parate para dormir a Ramón. ¿Terminaste todo? Muy bien. Siendo las nueve y media estamos terminando el desayuno. Tres horas después de despertarnos. ¿Vas a tener piso? Claro, yo tengo hijos. Mi mamá también. Mi mamá también. Mi mamá también. Mi mamá también. Claro. Tengo que hacer muchas cosas. Antes de ir a la pila hay que hacer muchas cosas. ¿Cómo qué? Como poner crema, peinar. Y por eso nos demoramos mucho. ¿Vamos a la plaza? A la pila hay que ponerse la salita. Como si fuera poco, ahora hay que llegar a la pila. Y obviamente hay que ponerse las salitas. Y finalmente vamos a la pila. Vamos a la pila. Vamos ya. ¿Eh? ¿Caca? ¿Quieres hacer caca? No, no. ¿Sería? Quieres hacer caca.